¿Qué onda gente de HTV? El día de hoy les vamos a hablar acerca del Corona Capital Y es que es uno de los eventos más esperados del año Y después de largos meses de espera, por fin tenemos lo que es el cartel oficial Durante meses estuvimos viendo varios carteles falsos donde podíamos ver headliners como los Foo Fighters Como Florence and the Machine, Bjork, hasta el mismísimo Paul McCartney Cosas que no son de verdad creíbles Ahora el pasado 27 de mayo pudimos ver realmente lo que va a ser el cartel Gracias a una dinámica un tanto distinta que la misma página de Corona Capital lanzó Esto era que te tenías que registrar en la página del festival Para que ellos mismos te confirmaran la información a través de un correo electrónico A través de pequeños fragmentos de 4 bloques de bandas Ellos te iban mostrando lo que iba a ser el cartel Así que finalmente pudimos ver lo que realmente iba a ser Corona Capital 2015 Entre lo que vamos a poder ver este año en el Corona Capital 2015 Hay bandas legendarias, hay bandas internacionales de gran talla como lo son The Libertines, Miami Horror, Pixies, Primal Scream, Spoon Entre muchísimas otras bandas que de verdad te van a llenar el oído Es cierto, mucha gente se está quejando de que este año el Corona Capital no va a ser lo mejor Y ciertamente tengo que darles la razón Y es que comparado con el cartel del año pasado o de años anteriores Definitivamente no es el mejor Ahora bien, tengo que hablarte acerca de lo que van a ser las sorpresas Una de ellas es una incógnita muy interesante que quieren mostrarnos los organizadores del festival Y es que no sabemos a ciencia cierta quien va a ser uno de los headliners Las especulaciones van más o menos por los Foo Fighters o The Strokes A mi parecer creo que sería más interesante ver a los Foo Fighters en un esquema como un festival Como es el Corona Capital aquí en México Pero para los fans de The Strokes es comprensible que quieran verlos otra vez en este festival Algo que sorprendió a muchos fue la presencia de Calvin Harris en el cartel Y es que... él es... de electrónica Y sí, estoy de acuerdo, Calvin Harris es un DJ muy famoso y muy bueno a nivel internacional Sin embargo creo que desentona un poco en lo que realmente es el concepto del Corona Algo muy extraño que pasó es que supuestamente David Gilmour había anunciado que él iba a ser el primer integrante del cartel del Corona Sin embargo, no lo vemos Podrá ser el gran incógnita que hay en este cartel Y aprovechando toda esta fiebre del Corona Debo decirte que tengo recomendaciones musicales para ti Si eres fan de The Liberties seguramente ya has escuchado bastantes veces esta canción Pero deberías recordártelo porque escucharla es siempre un deleite Y si tú no sabes o no conoces a The Liberties me parece un buen acercamiento para que los conozcas Esta canción se llama Time for Heroes Una de las bandas que más nos alegra volver a ver en México es The Pixies Así que te recomiendo escuches Indies Indie de su último material discográfico Una banda que también se va a presentar en esta edición del Corona Capital Y que viene picando piedra desde hace aproximadamente 15 años es Mew Así que te recomiendo escuches Adelites Si te gusta un poco la onda más tranquila, más baile pausado y atmosférica Te recomiendo escuches Need a Girl de Chromio Y finalmente lo que le pone sazón a esta edición del Corona Capital es The Charlatans Por lo cual te recomiendo tengas un acercamiento más propio con la canción My Beautiful Friend El Corona Capital está programado nuevamente para una edición el 21 y 22 de noviembre Así que debes estar muy atento a la compra de boletos La preventa inicia el 1 y 2 de junio Y si, otra vez va a ser en el autódromo Hay un Lodasal Rodríguez Te recomiendo que si no eres tan fan de los géneros que se presentan en el festival No compres boletos Sinceramente están muy caros y no te recomiendo que lo hagas A menos de que te lo invite un amigo, tu novia o cosas así Nuevamente vamos a ver lo que son las fases Así que la primera fase, el Early Bird, está compuesto de un precio de $1,649 pesos Para la fase 2 el abono está en $1,829 y el individual está en $990 Y ya si eres de los que deja hasta el último el comprar tu boleto a ver si alcanza La fase 3 es para ti El abono está en $1,990 y el individual está en $1,140 Así que ve guardando tus ahorritos porque te va a salir bastante caro ir a este festival Sin duda alguna por todo lo que hemos podido ver en Corona Capital Es uno de los mejores festivales que hay en Latinoamérica Pero la situación económica no está como para estar gastando en boletos de festivales un tanto caros Hipsters y cosas así Así que ya lo sabes, ya estás preparado con toda la información que necesitas Hasta el momento de lo que va a ser Corona Capital 2015 Conforme pasen los meses esperamos que se vayan integrando más bandas a este cartel Y que los organizadores nos vayan dando más información de cómo se va a ir desarrollando esto Y bueno si te gustó este video dale like, comenta y suscríbete Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Heraldo Estado de México Y a mi me puedes seguir como David Duiz También en Twitter me puedes encontrar como arrobalinkblaze Y no olvides suscribirte al canal que es muy importante para que estés checando todo el contenido que vamos a estar subiendo próximamente Así que es todo por el video de hoy, nos vemos en la próxima Bye